Gracias a nuestro control, buenas noches. Buenas noches para toda la gente linda, bienvenidos a la Escuela de la Magia. Un mega saludo para todo el mundo quienes llegan a la sintonía de www.radiocronos.com.com Muy amables, buenas noches. A través de Radio Cordillera, a través de Radio Nutibara, y viva Cali en la ciudad de Cali y Radio Colina en la ciudad de Girardot. Iniciamos mes, comenzamos el onceavo mes del año, comienza hoy, es un día extraño, raro, el día que se inicia el invierno. Comenzamos el onceavo mes bajo los auspicios de Escorpión y bueno, comienzan una cantidad de cosas a tramarse y a partir de hoy nos quedan doce días para que llegue una fecha, martes trece, eclipse total. Un saludo gigantesco, buenas noches, buenas noches para todo el mundo, bienvenidos, hoy hablamos del templo Sufi. Un poquito de reflexiones para el alma, pero vamos a hacer un collage, una combinación de temas. Comenzando el nuevo año agrícola, mucha gente ya se terminó el Samhain, se terminó el treinta y uno de octubre, acaba una temporada y se abre la puerta para otra. Más adelante vamos con el templo Sufi. Pero quiero contarle a todos los oyentes que se inicia en una cuenta regresiva hasta el día veintiuno de diciembre, donde con los últimos acontecimientos y todo esto que va pasando, mucha gente llama, pregunta, indaga sobre este tema. Para los oyentes que llegan nuevos a la sintonía, buenas noches, les contamos que estamos en la Escuela de la Magia, que ya nos quedamos a través de Radio Cordillera todas las noches en este horario y bueno, lentamente vamos a ir construyendo otra vez. Todos los cambios son buenos y todos los inicios indudablemente son proyectos de mejora y la rutina que acaba con todo, pues la rutina no existe cuando hay cambios, hay variación y hay nuevos desafíos. Con toda la gente linda, bienvenidos. Dentro de este mes de noviembre, pues comienzan a ocurrir una cantidad de cosas y empieza uno a ir mirando, por un lado el fin de año calendario o almanaque, entramos de noviembre a diciembre, comenzamos a mirar todo lo que tiene que ver con el proyecto de vida para el año 2013 y todo lo que uno va programando y ojalá toda la gente le ponga un poquito de ganas al cuento. Ir creando nuevas alternativas, nuevas opciones, una visión diferente de la vida e ir reconsiderando y replanteando, pues, cuál va a ser el manejo que se le dé a la existencia. Se presenta una cantidad de situaciones, se presenta una cantidad de cosas que puede llegar a inquietar la mente humana. Entre ellas, si se acaba o no se acaba el mundo. Bueno, el mundo no se va a acabar el 21 de diciembre, pero sí van a existir una serie de cambios, va a existir una serie de mutaciones, va a existir una serie de procesos políticos, sociales, culturales e indudablemente naturales también. Para los oyentes que me escriben a www.ksh.com.com, no, el mundo no se acaba. Puede llegar a pasar una cantidad de cosas, podemos tener algún tipo de eventos, podemos tener alguna serie de situaciones muy locales o localizadas en partes del mundo, pero no a una situación global que atañe a todo el mundo o de manera que llegue a cubrir a todo el planeta. Pero indudablemente vamos a tener que vivir una serie de situaciones que van a hacernos pensar y hacernos reflexionar. Hay que buscar las cosas positivas de la vida cuando comenzamos a ingresar a los últimos días del año 2012, que va a pasar así como un suspiro, y cuando esto va pasando, pues, bueno, desde ya es prudente comenzar a pensar en el año 2013 que no va a ser como tan positivo. Con toda la gente linda, esto es respondiendo una serie de correos. Algunos oyentes nos escriben y nos preguntan sobre esta noticia que está rondando demasiado sobre el niño que tiene un mes de edad y que camina y que abre las puertas y que está en la sala y aparece en la habitación y está en la habitación y aparece en la cuna, aparece en la nevera. Y se produce un fenómeno de piroquinesis donde algunos elementos del hogar supuestamente se incendian. Primero que todo, pues, no hay más que el comentario de los papás que narran ese tipo de acontecimientos, no hay una prueba documental que nos permita evaluar algún tipo de entidades o energía. y hay comentarios, pues, encontrados, pero vamos a darle un poquito de el beneficio de la duda que esto sea cierto. Estaríamos hablando de un evento de portes gay o de infestación o de turbulencia de energía. Algunas personas ya llegan a asociar esto con los fenómenos raros que van a pasar en la humanidad antes de algún evento terrible. Nada tiene que ver lo uno con lo otro. El niño puede estar generando ese mismo problema. Puede ser la mamá, puede ser el papá. Es el entorno que hay y puede existir una serie de energías o entidades que estén infestando y estén produciendo una turbulencia psíquica. Como en este momento no tenemos la capacidad ni tenemos los elementos de juicio más que el comentario, pues, vamos a dejarlo en un 50-50. Probablemente, si esté ocurriendo un portes gay, o un portes gay o una turbulencia psíquica o una infestación psíquica o probablemente sea especulación para salvaguardar las posibilidades que tiene la familia de perder a su hijo ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, mientras que no exista algún tipo de información más concreta con la cual podamos intentar pues, definir un evento, pues, hombre, nos tocará quedarnos de esta manera. que lo del ovni gigantesco que entró dentro del volcán en México Popotepec sí, así se llama el volcán también es una serie de hipótesis simplemente se ve la filmación de un objeto cilíndrico efectivamente tal vez de un kilómetro de alto por unos 80 metros de diámetro decían que 200 200 como se les es tal vez el tamaño del estadio de fútbol del Campín pero la imagen de la fotografía nos parece que es de unos 80, 100 metros de diámetro y más o menos de un kilómetro de largo también es especulativo no hay formas de definir no hay formas de explicar no hay formas de decir es o no es puede ser un millón de cosas puede ser un fenómeno celeste puede ser una condensación de gas cilíndrico el mismo volcán puede ser un ovni puede ser todo lo que su mente pueda imaginar no tenemos elementos de juicio para poder definir qué es lo que aparece en la imagen también puede suceder que la imagen esté alterada que exista una persistencia de otro tipo de imágenes pues uno repite la imagen bien pueden existir un millón de explicaciones y todas son pausibles probables pero ninguna va a ser la verdad así que lo que cada cual considere también es valedero y se acepta como una verdad ¿por qué? porque no podemos comprobar lo contrario pero al parecer en la imagen sin ser experto en fotografía al parecer el objeto como tal no ingresa al volcán sino es detrás de la montaña pues por la perspectiva que hay no se ve un ingreso directo al cráter ya que el humo se mantiene igual no hay una erupción al caer y tocar al lado ardiente pues más bien parece que el objeto desciende por detrás del volcán pero desde el punto de vista de la perspectiva que se tiene pareciera que ingresara dentro del cráter allá pasan muchas cosas raras en el mundo pasan muchas cosas raras y están sucediendo muchísimas cosas más raras algunos comentarios pues rayan con que Centroamérica va a sufrir algún tipo de colapso y según el pueblo de los mayas esta posición extraordinaria del sol la luna las erupciones solares lo que hemos visto durante esta temporada pues tienen mucha relación con algunos comentarios muy antiguos que nos hacen o nos permiten o nos dejan entrever que probablemente se presente una serie de cambios y de alteraciones hay muchísimo muchísimo avistamiento de objetos voladores no identificados de una cantidad de formas que nunca antes se habían fotografiado video grabado que nos sugiere que algo real o algo extraordinario está pasando en la atmósfera terrestre que estamos a las puertas de algún tipo de encuentro que algo se está cocinando pero que no podemos definir qué es puede que exista un cambio global a nivel cultural a nivel informativo bueno creo que una de las cosas que haría un cambio global absoluto que cambiaría muchísimas directrices del mundo sería que en un noticiero mundial apareciera realmente una entidad exobiológica apareciera ya hablándole a la tierra un ser proveniente de otra galaxia si un extraterrestre que venga y diga mire hombre venga les voy a contar yo soy fulano y tal venimos de la constelación tal estamos en tales partes y bueno el mundo hay que reorganizarlo y venimos en plan de ayudarlos a ustedes a que administren mejor la pachamama eso cambiaría el mundo ese evento de unos tres minutos cuando el presentador diga hombre se va a presentar una entidad exobiológica una serie de contactos con otras civilizaciones del universo con la tecnología cien mil años luz más avanzada que la nuestra pues hombre eso haría que todo el mundo se replante en una cantidad de situaciones y haya un cambio total y absoluto es muy probable que eso ocurra en cualquier momento pero mientras que esto ocurre pues tenemos que vivir nos preparamos para el primer puente de noviembre y de allí todas las festividades del fin de año que van a ser muchísimas y ya muchísima gente desde hoy que comienza a salir de la capital de las diferentes ciudades y mucha gente pide permiso en las empresas para venir a trabajar viernes y sábado y como hay quincena tomarse un puente largo viernes sábado domingo lunes eso es una mini vacación y ya comenzamos hoy la otra semana otra vez festivo y se acaba el mes así a millón y entraremos a las festividades de navidad y se acaba el año pues todo esto es con el ánimo de decirle a todos los oyentes que llegan nuevos a la sintonía quienes nos acompañan del otro horario pues que aquí continuamos con todos los diferentes temas continuaremos con la misma programación de la escuela de magia y continuaremos profundizando en todas estas cosas de lo que va ocurriendo de lo que va sucediendo todos estos eventos tan extraordinarios otro de los comentarios que me piden o me preguntan muchos oyentes sobre el video grabado en China donde un automóvil un camión atropella un motociclista pero instantes antes de que lo atropelle aparece una luz y traslada al motociclista junto con su moto a otro lugar entonces muchas personas aducen que si esto es una teletransportación investigando un poquito en la red de internet parece que este video corresponde a un juego de internet o a un videojuego y la imagen pues se trata de interpretar como si fuera un suceso real tampoco podemos especular que sea cierto o no lo sea solamente tenemos una imagen en televisión que puede ser creada por CGI que puede haber sido generada para un programa para un videojuego etcétera etcétera y hasta que no tengamos una prueba fehaciente del tema pues hombre ahí está uy donde eso sea real tenemos que pensar seriamente que algo muy grande con una capacidad de alterar el tiempo espacio estaría ocurriendo nuestro mundo y que si eso está ocurriendo ahí va a ocurrir en cualquier otro lugar y van a pasar una cantidad de cosas que se escapan de la lógica de la física de la concepción de la ciencia y que uno puede decir bueno estamos ante una serie de interrogantes que no tienen ninguna respuesta todo este tipo de cosas misteriosas de cosas místicas lo hacen pensar a uno y lo hacen pensar seriamente tanto a favor como en contra que existe la posibilidad claro todo es probable en la vida todo es probable en la naturaleza que si esto es cierto o es falso pues es muy difícil muy difícil de definir si es real o no lo es pero queda la duda ¿no? excepto que vuelva a pasar y pase en diferentes lugares del mundo nos daría esto la posibilidad interpretativa de tomar algún tipo de partido en el comentario están pasando cosas indudablemente que si están pasando cosas ocurre un ambiente y se siente ya cuando la luna llena del mes de octubre pasado comienza a declinar entramos a la interfase de cuarto menguante y nos preparamos para en 12 días un eclipse total de sol la luna nueva se colocará entre la tierra y el sol tapará el sol y este es un eclipse que fue anunciado hace unos 5500 años dejado por el pueblo de los mayas bueno ellos podían predecir ¿no? una fórmula matemática para predecir eclipses de todas maneras amigo mío y a todos los oyentes que llegan nuevos a la sintonía en este nuevo horario pues uno se queda pensando ante las posibilidades y ante las probabilidades y es mejor estar preparado para esperar lo inesperado evaluar con muchísimo criterio cada una de las situaciones que se van presentando tener conciencia que algo puede pasar y sobre ello pues hombre vamos viviendo el día a día vamos manejando las diferentes situaciones que ameritan tenerle un poquito de control y un poco de prudencia de cautela a cualquier evento que en cualquier momento puede ocurrir bien mañana invitación para todos los oyentes a WIC a la escuela de la magia mañana viernes fin de semana en las sedes donde quedaron duendes de estos duendes que vienen con una luz solar espectacularmente hermosísimos de regalo por la compra del libro tantra rituales secretos de sexualidad sagrada no es para muchos oyentes no hay sino 10 en cada sede en algunas sedes hoy la gente no pudo ir bueno en otras sedes todavía quedan pero sin embargo llame y pregunte para que no haga perder su viaje realmente vale muchísimo la pena esto es un obsequio y le va a servir muchísimo una luz infinita hay que colocarla a que se cargue con la luz solar y da una luz muy muy especial es un duende súper hermoso como usted no lo imagina invitación para que todo el mundo mañana huique a la escuela de la magia quienes mis buenos amigos quieran apartar el libro tantra rituales secretos de sexualidad sagrada más regalos del baúl de la abuela mañana más regalos cuando se lo estaremos entregando el libro ya se encuentra en preimpresión así que para toda la gente mañana la invitación donde Junior 7030251 invitación para todo el mundo quienes quieran consulta con Junior comenzamos el mes 11 número cabalístico número mágico el número del cambio las mutaciones más adelante con la otra media hora hablaremos un poquito del templo sufi sobre la muerte hoy un día aunque se cambia para el próximo lunes el festivo pues la iglesia cristianiza la noche del Samhain con una festividad que realmente existe el día de los muertos realmente hay algo que celebrarle a los muertos no no hay nada que celebrarle a los muertos pero es mejor dejar quietecitas las energías de los muertos los que están muertos muertos están tampoco eso no existe no hay cielo no hay infierno no hay purgatorio esos son cuentos ni nadie después de que se muera pues va a ser interrogado juzgado y condenado por sus actos nadie entonces alguien dice bueno y usted como sabe que no acaso usted se murió y volvió no pero los tan astronautas si los tan astronautas son personas que han muerto de verdad muerto no en estado de coma que han sido declarados clínicamente muertos que están en una morgue que los colocan en un ataúd que los llevan a enterrar y vuelven y retornan a la vida y ellos narran la experiencia que vivieron fuera de su cuerpo mientras estaba el lapso de la muerte tanto y tantas veces le pasa a tanta gente que hoy por hoy la ciencia denomina esta enfermedad o este fenómeno como el síndrome de Lázaro haciendo alusión a una parábola equivocada a un invento así todo ilógico que se presentó en la antigüedad donde se suponía que Lázaro volvió a la vida le llamaron el síndrome de Lázaro pero realmente no hay una explicación científica como una persona muere y vuelve a vivir y las personas que han muerto y han regresado narran absolutamente una cantidad de cosas menos que existe el infierno o que existe el cielo hoy día de los santos difuntos pero muertos por eso hay que ser muy prudente anoche a la medianoche se abrió la puerta al inframundo y hoy comienza a crecer el inframundo y lentamente van emergiendo de la oscuridad y en la medida que llega el invierno una serie de identidades y energías bastante curiosas que perfectamente se pueden sentir están allí y mucha gente dice bueno esto se va a poner mejor de aquí para abajo pues hay energías que fluyen y hay energías que actúan invitación mañana para todos los oyentes voy para el break invitación mañana a todos los oyentes a Wicca en las diferentes sedes el libro rituales secretos de sexualidad sagrada es una mini edición pide a toda la gente los que quieran apartarlo pueden apartarlo para quien lo compre mañana tiene regalos en la escuela de la magia el libro se encuentra en preimpresión un libro espectacular que le va a cambiar el alma y le va a cambiar muchas cosas y lo va a poner a pensar también en otras listo señor cuando quiera vámonos para el break no se vaya a dormir ya regresamos